¿Cómo estamos? Hoy estamos en otro video para el canal, ¿vale? Eh, no me importa Como podrán ver, ¿vale? Yo ya le he avanzado un poco a este nivel, ¿vale? Bueno, sí, yo ya llevo a Steam, ¿vale? Pero no se crean, no se crean, este... Si tengo esta finger dash Un amigo me pasó este juego Pero créanme Créanme que está muy, muy complicado Créanme que me cuesta, ¿vale? Pero por ustedes Me voy a pasar el nivel 1 Vale A lo mejor hoy grabo Dos videos, ¿vale? Si ustedes quieren, grabo desde Steam, ¿vale? Porque todos estos ya me los pasé Cuesta, ¿vale? Cuesta Ayer en la noche me los pasé todos esos, ¿vale? Si, todos Todos ayer Oh, yeah Venga, dale, dale Oh, yeah Dale, dale Oh, yeah Oh, sí, qué rico, baby Mmm, delicioso Vale Obviamente nivel 1 No es tan complicado, ¿vale? No voy a agarrar las monedas Porque ya las agarré Pero si hay algunas que Pienso agarrar Pienso agarrar Pero es un momento, ¿vale? Yo creo que fuera de cámara Porque en cámara Vamos a tardar más de una hora Vale No pasa nada No pasa nada Volvemos a llegar Volvemos a llegar Encima tengo mucho de video, ¿vale? Estoy planeando ya grabar más videos De De más de 20 Digo, de 20 De 10 minutos, ¿vale? Este, pero Voy a necesitar Que me digan Si quieren más videos así, ¿vale? Que duren más Si lo quieren Yo voy a tratar, ¿vale? Y no voy a descansar Hasta poder hacerlo Creo que soy mejor En táctil Que en mouse La verdad Estoy un poco acostumbrado Al táctil Vale Si no hablo en algunos momentos Vale Porque estoy muy concentrado, ¿ok? Vale Vale, ya De aquí ya no Oh yeah Baby La cámara lo hice todo Tres minutos, baby Y en dos intento Venga Venga, no vamos a parar No parimos No parimos Me voy a pasar los que pueda ¿Vale, chicos? O por lo menos Hasta cuando llegue A 11 minutos Vale Ojo Que hay algunas monedas Que se me complican ¿Vale? Esta no la voy a agarrar Porque ya la agarré No me quiero arriesgar No me acuerdo En qué moneda era ¿Vale? Pero Era Son muy complicadas ¿Vale? Algunas monedas De agarrar Pero hay otras Que no Y se me han pasado ¿Vale? Dios mío Mi vista Corre ¡No! ¿Cómo he podido morir a él? Mi voz Ensayo Y error ¿Cómo he podido morir a él, tío? No me lo creo Pero venga Por ustedes Este segundo intento Bueno Tercero Ya si muero Voy a hacer un corte Y hasta donde me quede Porque tampoco quiero Que el video dure mucho ¿Vale? Digo Quiero que se quede mucho Vale Creo que mejor La pausa Y volvemos a estar Chicos Ya estoy aquí de vuelta Créanme que ha costado Llegar hasta aquí ¿Vale? Ha costado Ha costado Les juro que pensaba Que no llegaba Venga Vamos a Polargeist Y creo que hasta ahí El video Si me da para Dry out Macho Ojo Ya empezamos Con los puntos Y ya empezamos Con mi put No pasa nada No pasa nada Igual no estaba tan lejos En este nivel Yo moría mucho Cuando tenía La tablet de mi hermana ¿Vale? Obviamente juego nuevo Muero mucho Y encima Si son este tipo De juegos más Y ya sabrán Que mi paciencia Es muy poca ¡Woo! No, no Venga Vamos a ganar Este nivel Eh De repente Ha habido un ¡Woo! 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 Rosé la muerte Ahí Vale Esa es la moneda De la que les digo ¿Vale? A lo mejor Ustedes no la habéis visto Pero yo sí Y está justo Entre los pinchos ¿Vale? ¡Woo! Es que hay unos Hay algunos Lo paso muy mal con estos niveles La última moneda Está muy complicada Y creo que no nos va a dar Para un video Vale Creo que no se alcanza Para Dryout Hubo una vez En mi vida Que tenía mi tablet Me tengo que callar Porque soy tonto Hubo una vez En mi vida ¡Bleh! ¡Aaah! Hubo una vez En mi vida Por Dios Dryout Déjame contar mi historia Que Tenía mi tablet ¿Vale? Mi No la de mi hermana Yo tenía una tablet Ya saben ¿Cuál fue el destino? Murió Vale Creo que sé Cual era La moneda ¡Uf! Vale Esta es la parte Que me ha salido Silencio ¿Se imaginan que hubiera Dificultad En Geometry Dash Es como que ¿What? Vale Esta moneda Tampoco la vamos a agarrar ¿Vale? Porque no creo que Nos dé Para un video Creo que nos daría Para un directo Uf Spoiler Luego voy a explicar Todo en cámara ¿Vale? De Que es lo que Está pasando Con las series Y todo eso ¿Vale? ¡Venga! ¡Yo me tiré! Chicos Ya ha acabado Dry Out Espero que se haya visto El final Si no En otro video Lo repetiremos Por mi Bien Así que Chicos y chicas Espero que les haya gustado ¿Vale? Si es así Denle like Escribanse Con el pato ¿Vale? Vale Y Creo que Lo voy a cambiar Digo No sé Cómo cambiar El sonido Del fondo ¿Vale? Pero Si alguien sabe Que me lo diga En los comentarios Porque alguien Me pasó este juego ¿Vale? Me pasó este juego Que desde aquí Un saludo Así que Chicos y chicas Espero que les haya gustado Diga Mis chicos y chicas Bueno mis animatrónicos Espero que les haya gustado ¿Vale? Todavía no me ha costado Pero el saludo Si es así Regálenme Un buen like Animatrónicesco Lol Y una buena suscripción Así que Chicos y chicas Nos vemos Otra vez Mis chicos y chicas Así que Mis animatrónicos Hasta la próxima Chao